Si no te gusta el hígado de res es porque no lo has probado de esta manera. Mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso hígado de res encebollado de una manera muy fácil. Te voy a dejar unos tips para que se le quite ese olor y sabor a sangre. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta receta te quede bien sabrosa. Estaremos utilizando 4 libras de hígado de res, el equivalente a 1 kilo 800 gramos. Le vamos a agregar una taza de leche entera. Esta le va a ayudar a que se de sangre quede suavecito y se le quite ese olor y sabor a sangre. Lo mezclamos perfectamente y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos aproximadamente. Después de ese tiempo le retiramos la leche y lo vamos a estar enjuagando perfectamente. Puedes utilizar un colador si tienes. Lo enjuagamos muy bien para que se le quite toda la sangre. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano. Ahora mira le vamos a agregar el jugo de 2 limones y lo vamos a dejar reposar por unos 30 minutos aproximadamente. El limón también le va a ayudar a que ese olor y sabor a choquilla o a sangre se le termine de ir. Ahora mira mientras el hígado se está reposando vamos a rebanar 3 cebollas blancas medianas. Puedes utilizar 3 o 4 la cantidad de cebolla que tú quieras utilizar. Recuerda que entre más cebollita pues más rico. Estaremos utilizando un pimentón dulce. Le vamos a quitar la colita de esta forma. Puedes utilizar del rojo, del amarillo, del verde. También le vamos a quitar las venitas de esta manera. Te invito a que te suscribas al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Una vez que hemos limpiado ya todo el chile lo vamos a estar rebanando en bastones, en la manera o la forma que tú prefieras. Receta de hígado de res encebollado, una verdadera delicia para consentir a tu familia. Estaremos triturando 3 dientes de ajo medio grandecitos. Los puedes picar finamente con el cuchillo o puedes utilizar el triturador que es muy fácil. Ahora mira pasando 30 minutos de que le hemos puesto el limón, ahora vamos a enjuagar el hígado perfectamente bien. Le vamos a retirar toda esta agua llena de sangre y le vamos a estar enjuagando unas 2 o 3 veces aproximadamente hasta que el agua te salga más limpia. Una vez bien lavado el hígado y escurrido le agregamos una cucharada de sal y lo mezclamos perfectamente. Recuerda que la sal es al gusto. Puedes utilizar el sazonador que más te guste, pero con pura sal queda bien sabroso. En una cacerola a fuego medio derretimos media barra de mantequilla con 2 cucharadas de aceite vegetal. Una vez la mantequilla derretida empezamos a freír el hígado de res y créeme que esto ya huele bien sabroso. Si no te gusta el hígado de res es porque no lo has probado de esta manera. Con la leche, el limón, el olor y sabor a sangre se le va completamente y queda un sabor bien rico que a todos en tu casa les va a encantar. Lo freímos 5 minutos de cada lado a fuego medio. Después de ese tiempo los vamos a ir volteando. Recuerda que estamos utilizando 4 libras, 1 kilo 800 gramos aproximadamente, así que los vamos a freír en partes. El hígado de res tiene muchas propiedades, vitaminas, minerales que el cuerpo necesita y tiene un alto contenido de hierro, así que es muy recomendable para las personas que sufren de anemia. Lo freímos por 5 minutos. Después de ese tiempo lo vamos a voltear y lo vamos a dejar que se fría o que se dore por un minuto solamente. Y mira nada más el colorcito que ya tiene el hígado de res con la cocción perfecta para que este hígado te quede bien sabroso y súper suavecito. Y una vez listo los vamos a retirar, los ponemos en un plato y así le vamos a hacer a todos los hígados que nosotros vamos a estar friendo. Recuerda que estoy utilizando 2 libras, 1 kilo 800 gramos aproximadamente. Y seguimos friendo nuestro hígado. Hay 3 cosas muy importantes que tienes que hacer para que esta receta de hígado de res encebollado te quede bien sabroso. La primera lo dejamos reposar con leche por 30 minutos, la segunda lo dejamos reposar con el jugo de 2 limones por otros 30 minutos más y la tercera el hígado de res los tienes que freír hasta que esté bien doradito. De esta manera te va a quedar suavecito y bien rico. Los saludos en la receta del día de hoy son para Unity 0503, Isabel Álvarez, Guadalupe Pérez, Diana García, Sureima Guerrero y Angélica Medina. Les mandamos un fuerte abrazo bien apachurrado desde Houston, Texas. También un saludo muy especial a todas las personas que están viendo nuestros vídeos y nos están dejando lindos comentarios. Muchísimas gracias. También estaremos mandando más saludos en la próxima receta. Una vez que hemos dorado todo el hígado, 5 minutos de cada lado, los vamos a retirar y a continuación mira todo ese aceite que tú ves ahí, le vamos a quitar el exceso y vamos a dejar solamente el necesario para freír la cebolla. La agregamos, recuerda que estoy utilizando 3 cebollas blancas medianas, la he cortado en rebanaditas o en plumitas o en julianas, como tú prefieras. La freímos 2 a 3 minutos y ahora le vamos a estar agregando los 3 dientes de ajo finamente triturados o rebanaditos o picados, como tú quieras. Y los vamos a freír por 2 minutos nada más. Durante ese tiempo los vamos a estar ameneando para que no se nos vayan a quemar. Recuerda que la temperatura de la estufa es a fuego medio. Y le agregamos el chile pimiento rojo o el pimentón dulce, recuerda que puedes utilizar el color que más te guste, del amarillo, del verde, el que tú prefieras. Lo vamos a freír por unos 2 a 3 minutos más. Y sazonamos con una pizca de comino en polvo, le ponemos media cucharadita de pimienta negra molida, ya no le ponemos sal porque recuerda que ya hemos salado el hígado. Lo mezclamos perfectamente y doramos por 2 minutos. Y le agregamos una taza de agua para que el hígado de res encebollado te quede bien jugosito y con muchísimo sabor. Ahora mira, vamos a hacer a un lado todas las cebollitas porque vamos a ponerle el hígado. Agregamos todas las piezas de bistec de hígado de res y las vamos a estar acomodando en capas, les vamos a ir poniendo las cebollitas en la parte de encima y así le vamos a hacer por todos los lados hasta que nosotros terminemos de colocar todo el hígado que hemos freído. Si te está gustando esta receta te invito a me regales un like, nos compartas en tus redes sociales para poder llegar a más personas y que todos disfruten de esta deliciosa receta. Una vez que acomodamos todo el hígado lo tapamos y cocinamos a fuego bien bajito por 10 minutos. Después de ese tiempo nuestro delicioso hígado de res ya está listo para servir. Y mira que delicia, aquí lo estoy acompañando con un arrocito blanco, un pedazo de aguacate, con una buena salsita roja con cilantro que tiene un sabor increíblemente delicioso. Puedes acompañarlo con frijolitos de la olla o simplemente disfrutarlos así como están con una buena tortilla a mano o con lo que tú prefieras este hígado de res encebollado, créeme que es una verdadera delicia. Y con su permiso mi gente hermosa, mira nada más. Ay disculpen por el antojo, pero este hígado de res está bien sabroso y bien rico. Hígado de res encebollado, una receta más para consentir a toda tu familia en cualquier momento y ocasión. Qué rico. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de este riquísimo hígado de res encebollado. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate y protege a toda tu familia. Que Dios te bendiga y felices fiestas. Disfruta. Gracias por ver el video.